Bienvenido a Masterclass Photographers, la escuela de fotografía y producción audiovisual más grande de habla hispana, que desde su fundación ha sido la inspiración y el impulso de muchos profesionales que hoy viven de su pasión. Actualmente con la nueva modalidad de formación en línea, contamos con increíbles cursos en los cuales podrás aprender de los mejores fotógrafos y videógrafos reconocidos a nivel mundial. Encontrarás cursos completamente gratis que te permitirán conocer los diferentes rubros de la fotografía para poder decidir y especializarte en uno de ellos con nuestros planes de formación intensivos. Tenemos cursos desde fotografía de newborn, fotografía de boda, photoshop, técnicas de iluminación, producción audiovisual, fotografía de maternidad, fotografía gastronómica y mucho más. Con las distintas formas de aprendizaje que tenemos para ti, podrás unirte a los cursos de fotografía en vivo con los ponentes y obtendrás acceso a clases grabadas por tiempo ilimitado para que puedas estudiar a tu propio ritmo y en cualquier lugar. En cada curso se llevan a cabo ejercicios y prácticas totalmente en vivo en los que podrás apreciar a detalle el flujo de trabajo de un fotógrafo profesional y resolver todas tus dudas en tiempo real. Al finalizar, obtendrás un diploma que acreditará tu preparación profesional con nosotros. Además, podrás unirte a nuestro directorio de fotógrafos profesionales que te ayudará a posicionarte como fotógrafo destacado en tu ciudad. ¿Qué esperas para ser parte de esta gran comunidad y convertirte en todo un profesional de la fotografía? Masterclass Photographers, especialízate en fotografía y vive de tu pasión. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dinámicas para ganar otro taller que te puedes ganar. Recuerda que todas estas dinámicas que tenemos para ganar talleres, para ganar cámaras y todo, la mayoría terminan el domingo 17 de octubre. Hay algunas que van a correr hasta el 7 de noviembre, pero la mayoría terminan mañana y se van a dar a conocer los ganadores el lunes en un en vivo que vamos a hacer. Entonces, corre a participar porque son más de 20 dinámicas y más de 6 mil dólares en premios. No lo he sumado, seguramente sea más, pero mínimo, seguramente son 6 mil dólares en premios. Entonces, participa y sin más, recordar que pueden dejar sus preguntas dentro de la transmisión y vamos a darle paso a Marce Cantú, que yo creo que debe estar por acá con nosotros. Hola. Hola. A ver, ahí. Hola, Marce. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Todo muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Para empezar con lo más divertido. Listo, pues empezamos en tiempo, el escenario es tuyo y nosotros nos quedamos aquí atrás moderando las preguntas y al final, si quieres, te las pasamos. Perfecto. Pues muchas gracias. Buenos días. El día de hoy vamos a traer un tema, pues, bastante divertido. Yo creo que de las dos sesiones que hago, este, siendo recién nacido, me gusta muchísimo. Ustedes, las personas que me conocen, saben que me encanta trabajar con bebés, que yo podía trabajar todo el día, todo el tiempo y a todas las horas con recién nacidos. Pero, sin embargo, una de las fotografías que más me piden, inclusive más que los recién nacidos, son las fotografías de un año, que son los smash cakes. Y también esto me ha ayudado bastante a generar clientes con confianza. Eso quiere decir que ellos siguen regresando con nosotros. Y les voy a explicar aquí cómo hacemos ese proceso. Entonces, ahorita vamos a hablar de azúcar, de sonrisas y mucho smash. Pero vamos a explicar un poquito, para la gente que no me conoce quién soy, porque hay gente que yo sé que no sabe quién soy. Tengo dos hijitos, uno de cuatro años y uno que va a cumplir tres años. O sea, tengo puros chiquitos aquí en casa. Estudié como profesión diseño gráfico y tengo otra carrera en mercadotecnia. Bueno, en comunicación con una acentuación, una especialidad en mercadotecnia. Tengo 17 años siendo fotógrafa. Tengo esta semana, cumplí ocho años con mi estudio. Tengo siete años dedicándome a la fotografía exclusivamente de recién nacidos y smash cake. Y si yo he contabilizado cerca de mil bebés recién nacidos en smash cake, ya perdí la cuenta. Porque son muchísimos más las personas que me llegan con sus bebés de smash cake que los bebés de los recién nacidos. Entonces, yo creo que tengo más de mil en mi cuenta, pero la verdad, ya literal, ya no tengo la cuenta de tantos bebidos que he fotografiado. Esta fue mi primera sesión y les quiero contar cómo fue mi primera sesión. Les digo, tengo más fotografías de mi primera sesión. Para los que no me conocen, tengo un canal en YouTube que se llama, me pueden encontrar como Mostaza Fotography. Y justamente ahí también tengo un video que se llama Reaccionando a mis primeras fotos de smash cake. Y esto me gusta porque me remota a mis orígenes, a cómo empecé, a que todos empezamos de abajo. Porque muchas veces ven las fotografías que tomamos ahorita y dicen, wow, no, es que esto es inalcanzable, es que yo no podría, es que no. Todos venimos de abajo. Esta fue mi primera sesión de smash cake. Me acuerdo, yo vivía en una ciudad a una hora y media de la ciudad natal donde yo vivo y donde ahorita actualmente radico. Y yo quería hacer este tipo de sesiones porque apenas estaban empezando a usar. Y en esa ciudad nadie las hacía. Entonces yo le dije a la mamá, mira, esta moda que se está poniendo, cómo ves. Yo no conozco ningún proveedor porque esa ciudad no la conozco. Tú trae un pastel, trae los globos con helio porque se me hacía complicadísimo encontrar ciertas cosas en esa ciudad. Dije, yo te pongo un piso, te pongo las luces, te pongo unas banderines y aquí juntas armamos el festejo del bebito. Este bebito se llama Rodolfo, se portó súper bien, como ustedes verán, le encantó el pastel y todo eso. Y dije, bueno, es que esto iba a ser muy fácil. Pero al momento que tú trabajas con recién nacidos, con bebés de un año, te das cuenta que no es tan fácil. Hay bebés en que sí les gusta el pastel y hay bebés en que no les gusta el pastel. Hay bebés en que nada más ven el pastel y lo empujan, como vieron en el video promocional. Hay bebitos en que lloran, que le sacan la vuelta, que le tienen miedo, que gatean, que quieren estar con su mamá. Y hay que entenderlos, por qué se debe esto, cuál es el proceso de desarrollo que tienen cada niño para poder entender y cómo el niño se va preparando mentalmente, emocionalmente, socialmente, para llegar a este punto de su smash game. Actualmente, pues ya tengo cerca de cinco años radicando en mi ciudad natal, que es en Monterrey. Y pues es una de las sesiones, como les había comentado, que hago día a día. Es todos los días. De hecho, hoy tengo un smash cake. Y hay días en que puedo tener dos, tres smash cakes. Toda la semana puedo tener uno por día. Es muy variado. Pero siempre, mis sesiones principales siempre van a ser en recién nacido y smash cake. Vamos a, para la gente que no conozca este término, ¿por qué smash cake? ¿Qué significa smash cake? Bueno, el smash es como aplastar, ¿no? Puede ser smash cake o puedes hacer un smash de frutas, de verduras. Smash es aplastar. Entonces, el nombre realmente es smash that cake, que es aplastar el pastel. Y esta moda viene a Estados Unidos, porque realmente lo que hacemos es que dejamos que el bebé rompa el primer pastel, que lo destroce, que festeje en su cumpleaños. Y la verdad es que es tan expresivo esta edad que vale la pena inmortalizar cada recuerdo, cada gesto. Este tipo de sesiones es una sesión que es completamente espontánea. El bebé no tiene poses. Al bebé no le importa si le estás tomando foto o no le estás tomando foto. Tiene muchos estímulos a su alrededor, está explorando el mundo, así que hace muchos gestos, se ríe, aplaude, quiere huir, regresa al escenario, puede llorar. Bueno, es toda, toda una experiencia trabajar con ellos. La verdad, hay veces en que los papás estamos más divertidos con el bebé, viéndolo y disfrutando de sus gestos y todo, que inclusive el mismo bebé les digo, oigan, es que parece ser que la sesión es para nosotros, porque nos estamos divirtiendo muchísimo y el bebé está como que, bueno, pues, ¿por qué se están riendo? Yo estoy tranquilamente comiendo pastel. Y la verdad, eso lo hace bastante divertido y también tierno. Bueno, aquí voy a empezar a poner ejemplos de los que yo tengo actualmente. Y como ustedes pueden ver, toda la gama de color que hay entre el pastel, el vestuario de la bebé, el escenario, les voy a explicar cómo es que coordinamos todo, porque les voy a comentar que el vestuario nosotros no lo ponemos. Ese vestuario lo pone el cliente. Y el pastel tampoco nosotros no lo realizamos. Nosotros lo que realizamos es todo el escenario, toda la escenografía de la parte de atrás. Pero es en coordinación con nuestro proveedor de pasteles, es que hacemos como el macho, hacemos la unión de toda la idea que la mamá, entre la mamá y nosotros proponemos para poder desarrollar la sesión. Siempre nos apoyamos en la decoración, en el vestuario de la mamá y también en una paleta de color. Vamos a hablar de las paletas de colores. Y en este caso es por decir, si la mamá manda ese vestido celeste, pues nada más decirle a la mamá, quieres todo en celeste, quieres celeste con blanco, celeste con rosa, que es la idea que traes. Ya a veces te dice, bueno, yo quiero un celeste con colores pastel, o quiero nada más un escenario monocromático. Bueno, entonces vamos a hablar de esto y también de toda la comunicación que hacemos con el cliente para poder llegar al resultado que el cliente espera y no tener ningún tipo de problemas posteriores. Bueno, vamos a hablar un poquito de ser bebé. La verdad es que los bebitos, desde que nacen hasta que tienen un año, se encuentran en una fase oral. Eso siempre lo explico cuando tenemos sesiones de recién nacido. Y es que ellos experimentan su entorno principalmente por la boca. Y aquí voy a poner un ejemplo de los desarrollos físicos, sensoriales, intelectuales y sociales. Hay muchos avances que el bebé tiene. Obviamente no son los únicos, pero yo aquí quise resumir los que me ayudan y me indican que el bebé está listo para tener su smash cake. Y eso empieza a partir de los seis meses. A los seis meses el bebé ya debe de estar consumiendo sólidos. O es el primer mes donde empieza a consumir sólidos, que son las papillas. Ya no es un lactante 100% exclusivo de leche, sino que empezamos a introducir frutas y verduras. Así que eso despierta la curiosidad en él de sus primeros alimentos sólidos. Entonces es cuando el bebé ve que mamá está comiendo con la cuchara una sopa y el bebé puede seguir la cuchara a la boca de mamá porque él está aprendiendo de que mamá está comiendo. Antes no tenía conciencia de que los adultos no tomamos pura leche, que también consumimos sólidos. Entonces eso empieza a despertar curiosidad en todo lo que quiere explorar con los sabores. Dice, bueno, es que yo ya descubrí que en el mundo no hay nada más leche, sino que hay diferentes texturas y sabores que yo quiero experimentar. Es cuando él se hace consciente de esta etapa. A los siete meses, él empieza a explorar la boca y su mano. Entonces dice, bueno, es que todo tiene sabor. Entonces yo quiero saber qué se siente estar chupando todo. Por eso es que hay muchas cosas que se llenan en la boca y tenemos que estar cuidando sus manitas. También él pone más atención a los detalles. Y también es súper importante esto. Empieza a reconocer la palabra no más que por el, o sea, más que por la palabra, por la fonética, por el tono de voz. Cuando una mamá dice no a su bebito, normalmente nunca le va a decir no, no, mi amor. Porque todavía el bebé no entiende lo que es no. Siempre es como que lo grita y alza la voz y dice no, no. Entonces como él empieza a decir, ok, mamá se molesta, es algo que no está bien, entonces lo dejo. Entonces eso empieza él a coordinar palabras con sonidos, con acciones, empieza todo lo que es la curiosidad con ellos. Y es que le acuérdense que se está desarrollando intelectualmente constantemente. También desarrolla la capacidad a los ocho meses de agarrar cosas como pinza, se llama motricidad fina. Y también él empieza a distinguir de que si yo quiero un objeto, lo puedo agarrar. Y si no lo quiero, lo puedo empujar o lo puedo tirar. Y me doy cuenta, lo ve y se me doy cuenta, que puedo empezar a tomar mis pequeñas decisiones. Quiero o no quiero el juguete, quiero o no quiero comer lo que me está dando mamá. La zanahoria no me gusta mamá, no me gusta la manzana. O sea, yo quiero mango y le agarro la mano a la mamá y dame de comer este dulce que tienes, esta rica papilla que tienes para mí. Entonces él empieza a desarrollarse y a conocer su mundo y a explorarlo. Y si ustedes se fijan, todos son reflejos y acciones que va haciendo de la mano, va de la mano al momento de estar trabajando con un bebé. Entre nueve y diez meses empieza a tener seguimiento de instrucciones sencillas. Y esto ocurre con la estimulación de un mismo estímulo. Por ejemplo, si hay un bebito en que siempre se les hizo un pastelito mes por mes y le dicen muérdele. O te dicen, camina. Bueno, no camina, ven, porque a los ocho meses empiezan a gatear, ven. Entonces empieza a ir el bebito hacia la mamá con frases sencillas. Entonces el niño empieza a tener sencillas de que, hazme ojitos. Y el niño empieza a hacer ojitos. Y empezamos a introducir otras actividades sencillas. Realmente entre los nueve y diez meses hay otros estímulos que ayudan. Hay otros tipos de desarrollo. Pero realmente en Smash Cake nada más empieza a seguir indicaciones sencillas. Siempre y cuando sean muy repetitivas. Entonces cuando el niño empieza. Sobre todo el no, ya lo empieza a asociar un poquito más. Ahorita lo vamos a ver a los once meses. Ya como que lo entiende mejor. Que es la palabra de significado de no. Por su fonética. Ya cuando tiene once meses, que está por cumplir el añito. Pero ya no necesitas hacer la entonación de no. Sino que ya el bebito ya entiende que no es una negación. Y no necesita levantarle la voz porque ya lo comprende. También empieza a imitar los movimientos de los adultos. Eso quiere decir que si mamá muerde el pastel. Yo también lo voy a morder. Porque si mamá lo muerde, entonces se come. Entonces si se come, yo lo puedo morder. Porque yo me lo puedo comer. ¿Ok? Y trabajamos en el Smash mucho, mucho a esa parte. De mamá, el bebé no sabe que eso que está ahí es un pastel. Entonces, ¿sabes qué? Acércate mami, tú dale una mordida. Tú métele el dedo y tú come. No se lo des al bebé. Entonces ahí le voy a empezar a dar tips para trabajar con los smash cakes. De hecho, para la gente que me sigue en YouTube, hay muchos videos donde hay bebitos que están llorando. Y yo voy dándole indicaciones a la mamá de qué hacer. Y le digo, entonces mamá, ¿sabes qué? Agarra tanto el betún del pastel. No se lo des. Cómetelo tú. Pero asegúrate que tu bebé te vea. Entonces el bebé agarra y le habla al bebito. ¡Ey, chiquito, chiquito! El bebé voltea a ver a la mamá. La mamá agarra. Y eso le lleva a la boca. Recordemos que ya él empieza a revisar lo que mamá come. Entonces sigue el dedo, ve el dedo que agarra el pastel y va siguiendo la mirada, va siguiendo el dedo hacia que mamá come. El bebé tiene la atención de la mamá. Entonces, y la mamá del bebé. Entonces empieza la interacción entre mamá y bebé y la mamá lo vuelve a hacer. Para la tercera vez le digo a la mamá, ya no te lo comas tú. Dale ese betúncito, dáselo a él. ¿Qué es lo que hace el bebé? O dos. O no quiero, porque acuérdense que ya él sabe que también es el rechazo, ya sabe que puede rechazar. O también siento la curiosidad de lo que mamá trae. ¿Cómo tengo la curiosidad? El bebé lo que va a hacer es que se va a acercar al dedo de la mamá, va a abrir la boca y la mamá le va a dar pastel. Hay dedos. O le gusta y pide más, vuelve a abrir la boca y vuelve a buscar el dedo para que mamá dame. O tiene mucho azúcar, no me gusta. Esas son normalmente las conductas que hace un bebito. Para los 11 meses también, el bebé empieza a aumentar el apego a su madre. Este punto es importantísimo y espero que nunca les pasen un smash cake porque los bebés más difíciles que he tenido son bebés que tienen el apego a su mamá. O la dependencia de su mamá, que en México se le conoce como mamitis, tiene mamitis que nada más quiere estar pegado a la mamá. Y muchas veces cuando pasa eso, yo lo que hago es esconder a la mamá. Hago dos cosas, o me ayuda la mamá o la escondo. ¿Por qué? Porque muchas veces los bebés se chiflan o se ponen más mimados, o no sé cómo explicarlo. O se ponen más irritables si la mamá está con ellos. Y a veces, si la mamá sale, ellos se pueden relajar o se pueden concentrarse en otra cosa. Pero tenemos que sacar a la mamá del set de una forma que el bebé no se dé cuenta. Si el bebé ve que la mamá se sale del set o se sale del estudio, vamos a provocar estrés en él. Y lo que queremos es que no esté estresado para que pueda cooperar. Y me ayudo ahí de un abuelito, me ayudo ahí del papá, pues sí, cuando sí vienen acompañados. Si no vienen acompañados, pues obviamente es de la mamá, de la que nos apoyamos. Para los 12 meses, el bebé ya está tan maduro hasta hacia su edad, que ya como que dice, quiero empezar a ser independiente, quiero empezar a involucrarme con la comida, quiero alimentarme solo. Entonces ya tiene más, su motricidad ya está más madura. Entonces empieza ya como que puede comer en su tiempo de comida por él solo. De hecho, hay un método que se llama método lead winning. Y ese método lead winning, para los que no lo conocen, es un método donde hierves, por decir, si las verduras son duras, las hierves hasta que sean blanditas, o le das bastoncitos de fruta, fruta blanda obviamente, plátano, o bastoncitos de pera, que es una frutita blanda, y el bebé agarra los trocitos y se los puede llevar a la boca. Ese método, cuando la gente lo usa, normalmente son sesiones exitosas porque entienden el bebé que hay texturas, sabores y consistencias diferentes en la boca y está explorando. Cuando hay un bebé que ha sido alimentado sus primeros 6 meses de vida con papillas, es un poco más complicado y le damos una serie de instrucciones a los padres que realizan antes de la sesión para poder hacer una sesión realmente exitosa. Hay bebés en que no necesitan una práctica previa a la sesión y hay bebés que sí la necesitan. Y también el papá se puede dar una idea si esta sesión va a ser un éxito, porque hay bebés que es normal pero son asquerosos, o sea, no les gusta tocar texturas y hasta se pueden llorar. Entonces, procuramos que este trabajo lo realicemos antes para que el bebé no se estrese al momento de sentirse sucio. También hay mamás que no dejan que sus bebés se ensucien, que constantemente los están limpiando, y eso también crea una parte de la personalidad del bebé. Y al momento de la sesión de Smash Cake, si el bebé se siente sucio, no va a cooperar. Así que por eso les decimos una semana o dos semanas antes que empiecen a practicar con ellos texturas, sabores, consistencias, para que el bebé se pueda familiarizar y no se sienta estresado al momento de la sesión. Pueden negarse a comer alimentos que le da la mamá, porque como les comentaba, hay veces en que le da la mamá y el bebé dice que no, no quiere. Y también hay papás que a veces forzan a los bebés de que tienes que comer, es que pruébalo o así. Y no quieren. O sea, yo los veo, ya si los veo que están así y están muy estresados, les digo, no lo obligues. Aquí no queremos obligar al bebé. Vamos a intentarle darle de comer por las buenas. Y si no, no te preocupes. Hay bebés que nada más se embarran con el pastel y no están comiendo, pero están disfrutando embarrarse y jugar con el pastel. Hay bebés en que les tenemos que dar galletas, de sus galletas favoritas, para que puedan verse, o sea, para que puedan estar relajados y todo, y no estresarlos. Porque un bebé estresado es un bebé que va a ser irritable, que va a llorar, que no va a querer estar en el set y no me van a salir las fotos. Y también para el año, el bebito se puede asustar cuando llega a un lugar diferente o conoce a una persona extraña. Por eso el primer contacto que debemos de tener con ellos es un contacto de juego. Es hablarles bonito, es hablarles chistoso, es jugar con ellos. Yo me he ganado muchos bebés que estaban, o sea, que me consideraban como un extraño, porque obviamente nunca me han visto, y pues jugando con ellos. Y como ese ejemplo, tengo muchísimos que están en YouTube, que pueden ver de cómo poder sacar adelante una sesión con un bebé que te ve y te llora, con un bebé que no quiere cooperar, con un bebé que no quiere comer, con un bebé que está estresado porque no te conoce. Y ahora todavía lo hacen un poquito más complicado en tema de pandemia, que no nos ven la cara. O sea, recordemos que muchos de los bebés están confinados en su casa, casi no salen, no están tan acostumbrados. O sea, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría sí están en su casa. Y a las únicas personas que ven son a su familia cercana, como papás, abuelos, tal vez algunos tíos. Y normalmente los ven sin cubrebocas. Entonces, cuando te ven a ti con cubrebocas, cuando te ven a ti con cubrebocas, realmente ellos se pueden asustar. Muy bien. Aquí tenemos otro tipo de sesión. Este bebé se portó súper bien, nada más que me gustó mucho la expresión de ese bebito. Y nada, otra cosa importante al momento de trabajar con bebés. Es de lo que, al menos, que yo hago. Recuerden que los bebés están siendo completamente espontáneos. Recuerden que los bebés no posan. Pero yo provoco la pose en el bebé. ¿Cómo la provoco? Yo ya tengo mi flujo de trabajo. Ya sé que quiero empezar de un lado. Ya sé que quiero poner al bebé completamente al frente del pastel. Ya sé que lo quiero poner detrás del pastel. O sea, el pastel está ahí porque yo lo puse y yo puse el bebé ahí. Bueno, yo no lo puse. Yo le dije, mamá, acomódalo tú. Yo trato de no tener ningún contacto con el bebé. Si llego a tener un contacto con el bebé, siempre va a ser de sus piernas, tratando de colocarlo donde yo quiero. De que no, mamá, las piernas un poquito, porque a veces me ponen los pies hacia el frente y no me gusta que estén hacia el frente, me gusta que estén hacia el lado. Entonces, yo más o menos acomodo al bebé. En caso de que el papá no me entienda, es cuando me involucro. Pero procuro nunca tocarlo. Y siempre, obviamente, antes de empezar la sesión, me pongo gel sanitizante y les digo, me estoy poniendo gel sanitizante porque estoy empezando la sesión con ustedes y desde ahorita ya no voy a tocar nada más, más que cosas de aquí del estudio, cosas que tienen que ver con tu bebé, para darle seguridad. Entonces, el único contacto que yo pudiera tener con el bebé, todo el tiempo mis asistentes son los padres, por dos cosas. Uno, pues por temas de pandemia. Por temas de pandemia, yo no quiero tocar a su hijo. Creo que eso es, porque antes nada más tenía un punto para hacer esto. Y el primer punto y el más importante es que los bebés no quiero que se sientan atacados. No quiero que, yo tengo asistentes que me pudieran ayudar, pero es importantísimo que el bebé nada más reconoce a la gente que conoce. O sea, nada más tiene la tranquilidad de que no me van a hacer nada. Hay bebés muy asustadizos. Hay bebés que tienen mucha confianza y no les importa si los tocas. Pero hay bebés en que si los tocas o los mueves, se pueden sentir agredidos y se pueden sentir ofendidos, atacados y pueden llorar. Porque, oye, un desconocido me está tocando, me está cargando, me está volteando. Y la verdad es que yo quiero que sea lo más satisfactorio para el bebé, que no se sienta estresado. Porque si un bebé está estresado, pues como les digo, me puede llorar, puede poner una cara de sufrimiento. Y lo que no queremos, lo que queremos es que salgan sonrientes y disfruten del cumpleaños de su primer año. Del cumpleaños de su primer año. Vamos a hablar también un poquito del color. ¿Cómo es que nosotros definimos la paleta de color? Bueno, realmente siempre, como les dije al principio, la ropa la selecciona el cliente. Yo no tengo un stock de ropa porque son tantas sesiones que yo tendría que tener cientos de vestuarios para no repetir ningún tipo de vestuario. Así que yo me evito ese trabajo, que los papás traigan el vestuario, y sobre eso hacemos toda la decoración. Siempre nos inspiramos en la paleta de color de la ropa del papá, pero siempre preguntamos si queremos una sesión monocromática, si queremos una sesión en tonos fríos, si queremos una sesión en tonos cálidos, si queremos alguna temática. Por decir, en este caso, aunque ustedes no lo crean, y si conocen un poquito del mundo infantil, este tema es el tema de Plim Plim. Pero la mamá me dijo, quiero un tema de Plim Plim, pero sin Plim Plim y sin personajes. O sea, quiero los colores. Y le dije, mamá, ¿estás segura? O sea, ¿quieres nada más rojo? ¿Quieres el azul? ¿Quieres el amarillo? Sí, eso es lo que quiero. Pues bueno. Entonces, el Plim Plim está implícito en los colores, y está implícito en el pastel, con las marcas del payaso en el pastel. Y a la mamá le gustó muchísimo. Es una temática de color, pero basados o inspirados en Plim Plim. Se puede combinar esta paleta, se puede combinar una paleta armónica, es decir, tres colores consecutivos. Ahorita voy a poner un ejemplo. Teniendo como un color predominante y otros colores como secundarios. Este viene siendo, este tipo de paleta que tenemos el predominante, que es el azul, el azul oscuro. Y tenemos los secundarios, que siguen siendo azules y tonalidades celestes. Y esa es una paleta monocromática. Por aquí les voy a enseñar otra paleta. Esta es una paleta monocromática, pero moderada. No es cierto, no es monocromática, es contraste moderado, perdónenme. Es contraste moderado. Y esto quiere decir, si ustedes googlean el círculo cromático, siempre van a ser los colores contrarios. El amarillo y el azul son colores contrarios. Pero al lado del color azul está el aqua. Entonces, por eso es una paleta que está contrastada, pero moderada. No es un contraste alto. No es alto contraste, si es un contraste moderado. Y la verdad es que el resultado es buenísimo. Además, algo que cabía mencionar, este tipo de sesiones, sí, la mayoría de los bebés son de un año, pero los hacemos hasta los tres años de edad. O sea, que es cuando se considera que son bebés grandes o cuando empiezan a dejar el pañal, los pañalos los dejan entre dos y tres años. Ya a partir del cuarto año, ya los niños ya no deben de traer el pañal. Así que se considera que los bebés son dentro de los primeros tres años. O también el segundo y tercer año se considera como unos bebés, perdón, unos niños pequeños. Por eso ahí van a ver el tres. Vamos a hablar de los retos fotográficos. Por ahí, producción tiene un video que se llama Emma, si me lo pueden pasar, por favor. Si no, igual comienzo ahorita a explicar. Bueno, igual en lo que... Ahí está el video. Bueno, lo quiso acomodar todo. Oye, Marce, creo que me cambiaron los colores del set. ¿Cómo crees? Sí, mira, yo les había mandado aquí unas fotitos con unos colores más fuertes. Tenemos cinco personas en el estudio. Dame chance, las montamos y nos vamos a un cartón, ¿vale? Ok. ¡Adiós! 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 Bueno, aquí vamos a ver un poquito de lo que normalmente hago en YouTube. Le dije a la chica de video, le dije, haz un resumen, pero cortitititito del video que va a ser video completo para YouTube, que va a estar en unas semanas. ¿Qué pasó aquí? Esta sesión la tuve el jueves. El jueves. Fíjense, ya, gracias a Dios, hay tanto trabajo que la verdad es que ya no estoy al pendiente de los mensajes. Ah, abro algunos mensajes, contesto algunos, pero ya cuando hablamos de temas de decoración y preparación de Smash Cake, yo de verdad prefiero ya ser en un lado porque ya no puedo con todo. Entonces estoy dando responsabilidades a la gente de aquí del equipo. Yo empecé solita, luego contraté a una chica que me ayudara y luego contraté a otra chica, ya no era yo, ya no era dos, y luego contratamos a otra que era tres. Y estas dos semanas, somos cinco en el estudio. Esa es la primera semana que somos cinco en el estudio. Porque una chica se retira del estudio y estaba capacitando a otras dos. Y justamente le dije a la chica que estaba aquí, le dije, ¿sabes qué? Necesito que esta semana tú las dejes porque necesito echarlas a volar y que ellas se hagan responsables de todo. Atendieron a esta cliente, dijo lo que quería, como lo quería. Y cuando yo empiezo, yo llego ya, yo he entrado en la decoración, vamos a empezarla. Y me dijo, Marce, estos no son los colores que yo pedí. ¿Qué haces? Yo tenía dos opciones, o reagendo o la atiendo. Una, la atiendo con los colores, dos, la atiendo con los colores que ya pidió. Si la mamá me dice, no importa, deja los colores, si me gustó, va. Si me dice, no me gusta, no quiero esos colores, bueno, ¿qué es más fácil para mí? ¿Reagendar? ¿O es más fácil para mí volver a hacer? ¿Es más trabajo volver a hacer en ese mismo momento? Pero le digo, la mamá, no te preocupes, buscamos un espacio y te podemos atender otra vez y te hacemos un descuento, ¿no? Y dijo, la mamá, ¿tienes idea de lo que batallé, de lo que batallaron para peinar a mi hija? O sea, ¿volvé a pasar por eso o no quiero? Que eso no sale en mi vida. Y le dije, ok, no te preocupes. Le dije, somos cinco personas aquí, dame, si me das chance, te quitamos todo y te volvemos a montar todo. Me dijo, va, te espero. Ok, y sirve, le dijo, sirve que mi niña duerme porque no ha dormido y un bebé con sueño es un bebé necio. Le dije, perfecto. Entonces, se fue a dormir a su carro porque no podía estar aquí adentro, no porque no podía estar adentro, sino porque como usamos bomba y compresor aire y este ruido, no queríamos molestar a la niña. Entonces, entre cinco personas nos coordinamos y saca todo y mete todo. ¿Qué son los problemas que normalmente enfrento día con día? Bueno, el smash cake es una de las sesiones que implica mayor coordinación, logística, tiempos, estrategias creativas para poder realizarla. es la sesión donde surgen más problemas que el resto de las sesiones que yo hago porque son muchas cosas que tenemos que coordinar. Inclusive, la otra vez conté, somos ocho proveedores los que estamos involucrados para hacer un smash cake entre el cake tope, el pastel, la decoración, los confetis, el pastel, los globos. Somos muchísima gente la que tenemos que coordinar. O sea, ustedes ven una foto de un bebé en un pastel y a veces nada más estoy yo y están los papás y los papás no ven todo lo que hay detrás de esto. Pero somos más de ocho personas o bueno, ocho proveedores haciendo todo. Detalles a coordinar siempre es el vestuario, el cake tope, para los que no saben lo que es el cake tope, es el nombre que está en la parte de arriba del pastel que está personalizado con el nombre del bebé. Puede ser un nombre o puede ser un nombre compuesto porque hay bebés que tienen dos nombres y los papás tienen dos nombres. Y hasta eso puede ser un problema porque si el nombre está muy grande puede tapar la cara del bebé al momento de trabajar con él. Y procuramos que no y a veces el nombre está muy grande y le decimos mamá, no podemos poner dos nombres porque va a tapar al momento de la sesión a tu bebé. No me importa, quiero dos nombres. Y ya cuando están ahí pues tapan la cara del bebé y pues tenemos que retirar el cake tope. Pero son cosas que se tienen que decir. Hay papás que lo entienden que dicen ok, si tú consideras que uno, uno, perfecto. Entonces nada más es estar comunicándonos con el cliente. Otra cosa que tenemos que coordinar que bueno, yo creo que la mayor parte de nuestro trabajo es la decoración, toda la parte que va para atrás. Para eso tengo que tener un stock grande de globos. Ahorita les voy a explicar todo el material que yo necesito, que yo tengo aquí para poder hacer este tipo de sesiones. Y por eso también pude cambiar la decoración en tiempo real porque yo ya tengo aquí todo el material que se puede usar. Si una mamá me dice quiero tema de dinosaurios, te hago tema de dinosaurios, yo aquí lo tengo. Si quiero tema de plim, te hago aquí tema de plim, yo aquí lo tengo. Si quiero nada más rosa con morado, yo tengo rosa con morado y varias accesorios y aquí lo tengo. Siempre lo tengo que tener. O sea, mi estudio tiene que ser una papelería. Tengo que tener de todo y nada más falta algo y tengo que comprar de más de sobra porque nunca sabes cuándo se va a faltar y con las prisas y con la agenda tan apretada. Si un día tengo libre ese día, tengo que ir a surtirme de todo porque el día de mañana no voy a tener tiempo de ir a la papelería o de comprar a la mercería cualquier cosa que se pueda ofrecer. Así que tiene que ser tu estudio un stock de muchísimo material. También parte que tenemos que coordinar que eso no me cuesta tanto trabajo porque pues como le dijo Mercedes al principio, vendo bases para pastel así que tengo un montón de bases para pastel. Por eso la primera foto tenía cuatro bases de pastel para los cuatrillitos. Pero es parte de, o sea, no toda la gente tiene tantas bases como yo y cuando tú no tienes en tu estudio una base de pastel adecuada a tu set, pues va a ser un problema porque vas a tener el pastel completamente en el piso y la idea es que se vea vistoso y la verdad no me gusta tener los pasteles completamente en el piso. También hay que coordinar lo que es el confeti. Hay veces en que les decimos, oye, es que, bueno, pensamos entre nosotras, oye, ese color no lo tenemos en confeti, ¿qué vamos a hacer? Yo pues vamos a buscar un color secundario que podamos usar en el piso para que se pueda ver algo de textura. Ahorita lo vamos a ver ya cuando se vea el set a cómodo. Las luces, he tenido muchísimos problemas con las luces y con los props, pero pues tenemos que solucionar al tiempo real. De hecho, esta foto fue tomada de esa sesión que tuvimos que cambiar toda la mera hora. Por eso la puse, para que ustedes sepan de que sí se puede. Fue estresante. Entre cinco personas nos tardamos una hora en desmontar y volver a montar. ¡Una hora! Íramos cinco. Imagínense cuánto trabajo hay detrás de cada Smash Cake. Obviamente también parte de los retos es trabajar con bebés o con múltiples, coordinar todo. Esto es lo que yo refiero para estar en el piso. No me gusta, pero no tenía cuatro bases iguales. Tengo cuatro platos iguales no tenía. Bases sí, pero cuatro platos no. Y si yo lo ponía en base, como al principio, dejarlo, me voy para arriba. Me voy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí está. Si yo pongo aquí al bebé enfrente, los va a tapar. ¿Están de acuerdo? Los va a tapar. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Pues las quité, nada más tomé esta foto para, o sea, puse las bases para tomar la foto, pero platos no tenía. Aquí está. Obviamente, si ustedes se fijan, las alturas de los niños son diferentes. Si ustedes se fijan, cada cake topper está tratando de estar del mismo, al mismo nivel. Mauricio rompió su cake topper, como ustedes pueden ver, que es el cuarto niño. Y Natalia y Goretti, o las niñas en medio, estaban ya tan chaparretas que a Natalia le tapa un poquito el cake topper. Entonces, hubo unas tomas en que le tuve que bajar más el cake topper. Y también se podía perder, o se podía esconder el cake topper atrás de la decoración del chef. Entonces, bueno, a veces hay complicaciones así. Si queremos la foto perfecta, pues realmente es complicado. Esa foto no es photoshopeada, no está editada. Realmente, yo les hablé, los cuatro voltearon, pero yo me estaba desviviendo. Dejé mi corazón ahí con todo el cardio para que voltearan a verme. La gente que me ha visto trabajar, ya sea por YouTube o sea, los videos promociones que pongo, saben que yo salto mucho, les hablo con unas orejas, les hablo con sonidos, con menos de peluche, le hago como animalitos, no, ladro, le hago como pato, le hago como vaca, y ellos voltean. Pero tengo que ver qué le llama la atención a cada bebé. No a todos los bebés les llama la atención todo. Hay veces en que les llama la atención un plumero, hay veces que ese mismo plumero les da miedo, hay veces que por ese mismo plumero y se atacan de risa, hay que también saber qué bebito les llama la atención cada cosa. O sea, lo que es bueno para uno, para el otro no es bueno. Para lo que uno es simpático, para lo que uno no es simpático. Para lo que a uno le da miedo, al otro puede ser que no le dé miedo. Vamos a hablar ya más definido a qué me refiero con los retos que yo me enfrento en cada smash cake. Y es, la verdad, es un estrés terrible tener smash cake y que no estén saliendo las cosas como tienen que salir. El pastel, primer punto del pastel. Pues, el pastel no lo realizamos nosotros, lo hace un chef. Pero, aunque nosotros no lo realicemos, me preocupo que tenga que llegar aquí íntegro. Íntegro me refiero a que no hubo un frenón, no chocó la señora y se aplastó el pastel, no se movió, que no se cayó, no se barrió. Íntegro. Y a veces me pasa que la decoración, sobre todo cuando es fondant, se cae y tengo que pegarla o tengo que buscar un popote para ponerla o tengo que ver cómo le hago porque ya no tengo el chef ahí. Que llega tiempo. Muchas veces el tráfico de la ciudad, a veces le estoy diciendo a mi proveedora, ¿dónde estás? ¿Dónde vienes? El cliente ya está aquí y no está el pastel de que discúlpame, me ocupé con mi niña en la escuela porque, oigan, somos personas. Mis proveedores también tienen familia, entonces de que me ocupé con el trabajo o me ocupé con mi hija o se me hizo tarde porque se me atravesó el tren o no sé, muchas improvisas puede ser. Hay veces que llegan con mucho tiempo de anticipación y hay veces que llega aquí y está el cliente y yo empiezo a hacer sesiones de familia y en lo que están las fotos de familia llega el pastel. O sea, realmente, no sé si mi corazón me va a dar tanta preocupación qué pasó aquí con los smash cakes. También un miedo que yo tengo terrible es que por decir si tengo un smash cake que es azul con verde, de repente me llegue un pastel morado con rosa y yo, no, el morado con rosa es para mañana, no es para hoy, hoy es el azul. Eso me da un terror pero un favor terrible, terrible. ¿Qué es lo que hacemos para que esto no pase? Porque nos han pasado como una o dos veces, o sea, no crean que es mucho. Digo, somos humanos, nos equivocamos, procuramos evitar errores pero siendo sinceras pues la verdad es que a veces sí se les va la onda a las personas de aquí, inclusive a veces yo he cometido el error o a veces mi chat. Pero bueno, con una comunicación con el cliente a veces logramos o recorremos la sesión más tarde. ¿Pero qué es lo que hacemos para evitar ese tipo de errores? Siempre les digo a las chicas que están coordinando, un viernes, por favor, confirmen los pasteles de la próxima semana, confirmen el día, la hora. Normalmente siempre el smash cake lo ponemos a la misma hora para que el proveedor ya sepa pero a veces cuando tenemos dos o tres smash cakes empezamos más temprano. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Especifícale que este día es más temprano para que no se confíe y piense que el smash está a las cinco. Entonces, o sea, coordina y vuélvele a decir, ¿sabes qué? Este día es esta hora, es este pastel, es este tipo de pastel porque tenemos dos tipos de pasteles, uno que es nuestro paquete básico y otro que es nuestro paquete premium que tiene decoraciones más elaboradas como ustedes lo pudieron ver aquí en la foto de los cuatro yisos. Son decoraciones muchísimo más elaboradas lo cual lleva mayor costo. Entonces le decimos, por favor, dile que son este tipo de paquetes, dile que son estos días, a estas horas, especifíquele otra vez los colores, mándale la foto que nos mandó el cliente de los colores, le mandamos la paleta de color, o sea, no quiero errores, es un reto el pastel. El cake topper, bueno, la escritura que sea el del nombre correcto. Ya me pasó, ya de hecho, si ustedes ven los videos de YouTube, ya hay un error que yo cometí donde volteé dos letras, dos letras, en vez de la I, la L, la L, bueno, y no se dieron cuenta las chicas de aquí hasta dos horas o una hora antes de que empezara el smash cake, así que rápido le habló a mi proveedor de cake toppers, le dije, cometí un error terrible, el nombre del bebé no es, por favor, me lo puedes hacer, y claro, me lo hice y me lo mandó por obra, así que siempre busquen buenos proveedores que sean comprometidos. También la coordinación de la tipografía, eso también me pasó, y les estoy hablando de mi experiencia, me pasaron el nombre de los cake toppers porque a veces les digo, oigan, si les agendan un smash cake para enero, o sea, que pasan meses, no importa, ustedes lo piden, si es un smash cake para la próxima semana, no importa, ustedes lo piden, si es un smash cake que es dentro de tres años, no me importa, ustedes piden el cake topper y aquí lo guardamos los tres años porque yo no quiero andar a la mejor de que tienes el nombre de Anita y Anita, nadie lo pidió, pero ¿por qué no lo pidieron? La señora los cogió hace tres meses, pues como hace tres meses nadie lo pidió, faltaba mucho tiempo, no lo pedimos, no quiero que pase eso, así que yo aquí tengo la cantidad de cake toppers de smash cakes que tengo por hacer y me pasó que la lista de nombres eran unos cuates, niño y niña, así que el nombre de la niña dije, lo pongo cursiva y el niño lo pongo en letra molde porque yo no sabía que eran hermanos, entonces cuando yo lo mando, Marlene, una chica que trabaja conmigo, se dio cuenta y me dijo, es que las sesiones hoy y los cake toppers son diferentes, las tipografías yo otra vez le hablé a mi proveedor de cake toppers, por favor, vuelve a mandar los dos nombres porque a veces al momento de que los imprimes quedan diferentes, uno queda más grueso, otro queda más delgado, así que tuve que volver a imprimir los dos nombres con la misma tipografía y bueno, ya se imaginarás la cantidad de estrés que yo estaba manejando esta vez, obviamente también como son cake toppers de MDF, se pueden romper muchas veces también, tenemos el cake topper pero se cayó y se rompió y otra vez le hablamos a nuestro proveedor, entonces también que lleguen a tiempo y en forma y que estén ya en el pastel en el momento que está el cliente aquí es todo un reto los cake toppers, el tema de decoración, bueno, más retos, solamente estos son retos, es una sesión que te pone muchos retos y aquí la coordinación de los colores conforme al vestuario, del tono del vestuario porque hay colores que son muy extraños o la mamá nos manda un vestuario que tiene cierto color por la luz que no la tomó así que le decimos mamá, sabes que si pudieras tomarme foto de este vestuario con luz natural de día, mejor, porque a veces la luz o la luz del celular o el flash cambia los colores, hay que revisar las estructuras que estamos trabajando con los globos porque hay veces los globos como nosotros los reciclamos a veces nada más los vamos colocando uno arriba de otro con una estructura fija y a veces se caen así que tenemos que a veces usar un poquito de cinta pero tenemos que hacer una cinta que sea suave para con momento de quitarla no se rompan, tener un stock muy variado de globos también la gente que me sigue en redes sociales sabrá que aquí en la parte de arriba tengo dos hileras llenas de botes de globos de todos los colores porque como les digo siempre trato de tener bastante material en stock para que no tenga faltantes al momento de trabajar con los bebés que eso fue lo que me rescató también el día jueves al momento de hacer la sesión de esta niña de dos años las luces también es otro problema con el cual me he enfrentado la gente que me sigue en YouTube habrá visto en dos tres videos que hay problemas con las luces que estamos poniendo que las guardamos siempre después de cada sesión con mucho cuidado pero al momento en que trabajamos en la siguiente sesión nos damos cuenta que hay un falso contacto o que hay un cable que se rompió afortunadamente aquí en la esquina donde está mi estudio hay una persona que sola ese tipo de trabajos o esos descablecitos y hay veces en que 15 minutos antes de que llegue el cliente vamos a que las solden porque las luces es el acabado final nosotros nos podemos tardar en digo depende de qué tan elevada es la decoración pero de dos horas y media a una hora en hacer toda la decoración es bien raro que nos tardemos una hora siempre nos tardamos en promedio como dos horas nos tardamos como dos horas de montar así que las luces es lo final no puedo checarlo antes pues porque todavía no lo estoy colocando estoy concentrada con otras cosas inflando y montando y poniendo ciclorama y bueno son muchísimas cosas entonces cuando tú te das cuenta que está por llegar el cliente y tus luces están dañadas es un problema así que yo me di la tarea pues como les digo de comprar todo por sobra y compré varias extensiones de luces en caso de que una falle poder tener más de esto siempre que trabajen con smash cake siempre siempre procuren tener cosas de sobra lo único que tenemos único es el pastel tenemos un único pastel no es como que tenemos otro de repuesto y el cake topper nada más tenemos uno por cada bebé pasa y tenemos una caja de cake toppers que aquí se quedan que quedan íntegros que no se rompen y aquí los tenemos si el bebé si acaso se llega a romper y aquí tenemos el nombre del bebé no hay problema pero hay problema en cuando el bebé tiene un nombre muy particular cuando tiene dos nombres o cuando tiene doble S o doble A o cosas así que le ponen los papás y se rompe pues si tenemos que reponerlo en tiempo real ya si durante la sesión se rompe pues ya ni modo o sea el bebé lo rompió pero es parte de este del proceso de smash cake también me gusta mucho enfocarme a los detalles de las acciones si el bebé está agarrando el cake topper que de esas fotos es muy muy conocida que yo tomo fotos cuando el bebé agarra su nombre pongo la manita y este me gusta fotografiar eso en este caso la bebé se embarró el pastel a veces el piecito de pastel a veces juegan así con los piecitos y están embarrándose el pastel y me gustó muchísimo cómo quedó esta foto de detalle vamos a hablar de los elementos del set qué contiene un set les he hablado de decoración les he hablado de luz LED les he hablado de confetis les he hablado de globos pero quiero que lo vean ya montado en el set cómo se ve eso es todo lo que tiene y lo que debe de contener un set bueno de entrada empezamos montando el ciclorama que es el fondo después empezamos a poner la estructura con globos de diferentes tamaños de los dos lados el siguiente paso podemos poner si es una temática pues en este caso es el espacio podemos poner globos de decoración que se mejoren en el espacio ahí veo unas estrellas veo unos planetas con globos salchicha veo nube esfera en la parte de abajo donde dice one tenemos impresiones que las imprimimos con cartulina y cuando son muy grandes como el caso de la luna podemos poner algún cartón cartón de caca de cartón nada más se pega y se recorta no tiene que ser muy elaborado ponemos después las luces LED que son alusivas al número de cumpleaños que tiene el bebé puede ser uno, dos, tres años puede ser en letra puede ser one, two, three depende o puede ser por número también hacemos ahí las fotos de familia y una vez que están las fotos de familia ahora sí colocamos el confeti y colocamos la base del pastel y el pastel y si ustedes se fijan sin vernos el proveedor y nosotros podemos hacer la coordinación de todo el pastel se ve tal cual como la decoración pero es la comunicación que tenemos con el cliente oye vamos a usar un azul oscuro podemos poner un degradado vamos a poner un poco de estrellas la mamá quiere tonos plateados con azules con rojos vamos a poner planetas y vamos a usar un poquito de plateado en el cake topper entonces es como coordinamos todo ¿qué equipo de trabajo es el que yo uso para trabajar para hacer este tipo de sesiones? bueno mi luz principal es una Einstein uso un PLM 86 pulgadas que es como de 2 metros con 18 centímetros 2 metros 20 más o menos de centímetros uso una R5 de Canon y tengo lente 24-70 este es mi lente principal nunca lo cambio pero el año pasado se me descompuso mi lente 24-70 y estuve trabajando con el 50 pero cuando no tengo uno tengo otro normalmente siempre uso el Canon 24-70 de 2.8 ¿qué es lo que utilizamos backstage? backstage me refiero a todo aquello que se necesita y la gente no ve o sea la gente ve globos ve confeti de un ciclorama ve la base para pastel ve el cake topper todo eso lo ve pero realmente la gente no ve lo que hay detrás de eso para llegar a este resultado que es lo que yo se voy a compartir ¿qué es lo que necesitas? un stock amplio de globos tijeras las tijeras son importantísimas en todo momento la cinta adhesiva siempre tenemos varios tipos de cinta adhesiva siempre es la transparente grande esa que ustedes pueden ver o la masking tape la masking tape es normalmente más suave con los globos podemos pegar globos con la masking tape sabiendo que podemos despegar suavemente y no se rompen los globos muy suavemente ¿ok? no es como que rápido muy suavemente y los globos no se rompen o inclusive lo podemos poner en la ropa en nuestra ropa el pantalón podemos poner trocitos de cinta o de masking tape más bien de masking que es como papel y después ya desde que lo tengas por un tiempo en el pantalón lo haces rollito y lo empiezas a pegar porque todas las pelucitas del pantalón crean una capa protectora en la cinta para que no se pegue el globo y se pueda funcionar los juguetes alguien nadie ve que estoy usando en las fotos no se ve que estoy usando juguetes nada más se ve el resultado final de las sonrisas pero realmente siempre traigo juguetes es parte de mi equipo de trabajo así como con recién nacido que me dicen ¿usa chupón? yo claro el chupón es tan importante como la cámara de fotos y el lente si yo le chupón no hago nada porque el bebé puede llorar hay bebés que son muy sociables y nada más con decirle ya están riéndose hay bebés que necesitas jugar con ellos para que puedan sonreír una nota importante con bebitos de un año pues nada más como referencia es un minuto de atención para cada año de vida tienes un minuto para tener su atención y si lo aburres tienes que cambiar de actividad entonces es estar cambiando de actividad constantemente para poder seguir llamando su atención siempre ocupamos una bomba de aire esta bomba de aire es para a veces inflamos los globos que son pequeños que usamos como relleno a veces usamos los espirales con la bomba de aire y el compresor doble compresor si ustedes se fijan en esta parte tienen dos salidas de aire porque es tan rápido lo que tenemos que hacer y es tanto trabajo lo que tenemos que hacer que tenemos que inflar al mismo tiempo entonces inflamos los globos y así sin amarrar cada uno ahí mismo hacemos el nudo eso me ayuda para reutilizar los globos y también me ayuda para agilizar los tiempos también así como tenemos un stock de globos variados como ustedes pueden ver en la parte superior izquierda tenemos diferentes tipos de botes aquí con todos los globos de colores también tenemos botes con diferentes tipos de colores de confeti ya previamente cortados porque no quiero estar a la mera hora cortando confetis y haciendo perder el tiempo al cliente tiene que ser lo más rápido posible porque un bebé que está mucho tiempo en un lugar donde no conoce y luego a este estuvo con la cámara estuvo jugando llega un punto en que dice ya no quiero estar aquí ya me fastidié y lloré así que entre menos tiempo hagamos esperar al cliente muchísimo mejor aquí está una galería completa de lo que hago en una sesión de smash cake yo normalmente tengo dos paquetes un paquete es de 30 fotos y el otro paquete es de 50 fotos la pregunta del millón ¿por qué tantas fotos Marcela? ¿por qué entrega 50 fotos? son muchísimas hay gente que entrega 10, 15, 20 pero 50 fotos ¿tienen idea cuántas veces has escuchado ese comentario? lo que pasa es que las fotos salen bien desde la toma ya está todo coordinado el set está súper bien montado está el ciclorama impecable está el pastel impecable está la decoración impecable haces los encuadres que debes de hacer ya los tengo bien estudiados bien estructurados ya hice reír a la bebé les juro que no es mi hijo pero me salen como 100 fotos que me gustan para mí entonces imagínense a la mamá o sea si a mí me gustan esas fotos para mí que no es mi hija o que no es mi hijo ¿cuánto más no le gustará a la mamá? además son bebés que no me cuesta trabajo editar porque la piel de bebé de un año dos o tres años es una piel impecable la piel más difícil de bebé son las de recién nacidos que traen ytericia que traen granitos que traen manchas en la cara pero un bebé de un año dos o tres años tiene la piel hermosa no tienes que hacerle nada al menos que traiga una ronchita o que traiga un moretoncito pero realmente es mínimo lo que se le tiene que hacer estas sesiones yo las hago si yo hiciera hoy una sesión en la mañana y no hiciera nada más no tendríamos actividades yo hoy mismo la puedo entregar porque hoy esta sesión me tardo como una hora dos horas es más me tardo más en hacer la selección y el revelado que en editar el resto de la sesión en Photoshop porque si cae un cabello al set yo en ese instante lo quito si hay un papel doblado de confeti en el set lo quito en el momento las únicas manchas que puede estar en el ciclorama son manchas de pastel fuera de ahí ni una otra mancha y es lo que hago si la bebé trae moquitos me fijo y lo limpio hay que limpiarla porque si yo dejo a un bebito con moquitos es un bebé que me va a tardar más en editar obviamente quitar todos los que son moquitos si trae embarrado pastel se lo dejo porque es la idea que salga embarrado de pastel ok entonces este tipo de sesiones no me cuesta nada de trabajo de postproducción este para poder yo retener esta sesión para los clientes entonces procuro siempre entregar de 24 a 48 horas esta sesión siendo mi récord como 6 horas después de la sesión haber entregado una y siempre y cuando porque pues yo saniticé llegué revisé mensajes fui al baño fui a tomar agua hice más cosas y por eso me tardé pero fuera de ahí es una sesión bastante rápida de trabajar en postproducción siempre y cuando porque este está bien tomada este está bien hecha desde la toma y es que la mayor parte del trabajo ya la realizaste al momento de hacer la decoración y coordinado o sea es una sesión que ya coordinaste que ya le hiciste o sea ya tienes todo en conjunto realmente la edición es muy poca entonces bueno hasta ahí yo creo que le vamos a dar porque ya terminé la presentación y me encantaría ver todas sus dudas ver todas sus preguntas para poderlos orientar un poquito aquí me están preguntando ¿qué hago si un niño no deja de llorar? bueno hay que primero ver la causa por la cual el bebé está llorando entonces si es porque trae más mitis pues vamos a tratar de trabajar con la mamá ok y si podemos trabajar si el bebé puede estar con el papá y el papá lo puede tranquilizar ahí es cuando cuando alejo a la mamá del papá ¿no? el que mamá se vale si el bebé logra estar tranquilo este con papá se lo dejo al papá y si no dejo a la mamá totalmente ¿qué colores de fondo recomiendas? bueno yo tengo un stock amplio de fondos podemos usar podemos tener fondos básicos que son como los blancos colores neutros y colores que le puedan ir a ambos bebés nosotros normalmente usamos un color que se llama grey que es como este este creo que es este este color es un color gris es un gris muy clarito y ese se usa muchísimo para tanto fotos de niño como niña porque de hecho inclusive creo que esta sesión también fue con grey entonces nada más lo que cambia todo el color viene siendo el fondo en la parte de atrás es que bien que entra Héctor y que entra Mercedes hola hola aquí poniendo mucha atención a la clase y a los comentarios que te están dejando de que les está gustando muchísimo lo que le compartiste a ver tienen por aquí varias preguntas creo que ya viste algunas sí a ver aquí preguntan si tu esquema de luz es una sola sí es una sola luz de hecho lo pueden ver en los ojos del bebé ahí se ve la iluminación muy bien a ver por acá dice a ver dice si son dos o más niños cobras más oigan les digo una cosa yo yo tomo fotografía literal por mero amor al arte si me pagan es mi trabajo si cobro por las sesiones pero muchas veces es mero amor al arte yo regalo muchísimas sesiones como no tienen idea en esta sesión de los cuatrillizos le dije a la mamá págame la escenografía y los pasteles todo lo demás te lo regalo quiero a tus bebés son hermosos y yo le hice las fotografías de recién nacido a ellos creo que si conocen la foto son todos en un círculo de recién nacido son ellos ya crecieron tienen un añito entonces muchas veces no cobro extra por bebé cobro extra por pastel cuando son gemelos o cuates que son dos le digo a la mamá te cobro la sesión el paquete que quieres y nada más págame el pastel extra obviamente muy bien siguiendo hablando un poco de ya que hablaron de precios porque luego preguntan mucho siempre eso que cómo cobrar estas sesiones que cuánto cobras esa siempre es como la principal duda ¿no? sí siempre siempre pero de hecho aquí digo no tenemos ahorita programado ningún curso de smash tenemos ya cursos de smash grabados con masterclass que según yo sé que los pueden seguir adquiriendo y tenemos como último tema el tercer día cómo cobrar estos paquetes digo no vamos a hablar ahorita del tema de cómo cobrarlo pero les puedo dar una orientación rápida ¿no? antes de tener una idea de cuánto cobrar precisamente tienes que resumir tus gastos cuánto vas a invertir en globos cuánto vas a invertir en tu pastel en tu cake topper que son como que los insumos que más se gastan y una vez que tengas este ese costo base de ahí ya ahora sí como que puedes subirle a tus honorarios muy bien dice ¿cómo haces para que el bebé te considere parte de su entorno? juega con él o sea el bebé mientras tú juegas con él recuerda que a veces llega a tu estudio y tú eres una completa extraña pero si la mamá lo trae cargado entonces sabe que el bebito se siente seguro con mamá pero si la mamá te tiene confianza y la mamá empieza a jugar contigo dice bueno pues si ella es amiga de mi mamá entonces de confianza entonces yo también puedo jugar con ella entonces nada más es a través del juego que puedas ganar su confianza muy bien a ver ¿dónde o sea tienes ¿dónde consigues letreros LED? es que hay diferentes proveedores de hecho tengo dos proveedores de luces LED ok dice ¿con qué equipo iniciaste el Smash o ya tenías stock de más desde antes de empezar? no, no, no o sea yo empecé recuerden que yo empecé en ceros aquí está mi primera sesión no tenía stock de nada este y poco a poco te vas haciendo de tus cosas o sea como les dije al principio no empezamos nadie empieza con el gran stock y la super cámara al menos que seas hijo de un millonario una cosa así pero la gente real realmente empezamos desde abajo y poco a poco vamos creciendo con esto muy bien ¿con qué proteges el ciclorama? no lo protejo aquí está ¿lo cortas? lo cortas terminando vale dice ¿qué tamaño recomiendas para el set? pues normalmente siempre uso el ciclorama grande o sea que es el de 2 metros con 80 2,70 es el que uso y son como 3 a 4 metros de distancia entre la pared de globos o la guirnalda hasta donde estoy yo muy bien pues ahí ya muchas ya son de precio que había respondido y de beneficio que le gustó mucho la exposición por aquí dicen que muchísimas gracias a todo el equipo por esta por esta gran semana dice ahí Ibis Barzallo de verdad gracias gracias a ti por estar conectada porque esto lo estamos haciendo para todos ustedes y dice ¿cómo se llaman las luces leds? son luces leds sí hay luces leds cálidas hay luces leds frías por decir en el caso este digo hay varios ejemplos que di que son luces frías luces cálidas inclusive hay luces de colores también se pueden trabajar con ellas venga te voy a pasar una última pregunta y si quieres hablamos de de baby props para que nos comentes ahí un poco que que tienes y ya para despedir la la transmisión vamos a ver a qué hora recomiendas agendar las sesiones me refiero por el ánimo del bebé si están despiertos o cuál es la hora que mejor te va mira normalmente yo lo hago por agenda como siempre tengo recién nacidos y tengo smash cake y a veces los recién nacidos son muy impredecibles de que nunca sabes cuándo van a nacer procuro dejar las mañanas para los bebés los recién nacidos y siempre poner en la tarde los smash cakes también hay que mencionar que los bebitos de un año toman su siesta más o menos como a mediodía entonces ya para la tarde si toman una siesta les va a ser más difícil conciliar el sueño en la noche y a los papás no nos gusta eso así que ponemos el smash cake a las 5 entre 4 y 5 de la tarde para tener la seguridad de que el bebé ya comió que ya durmió que está en su momento máximo del día antes de que le desueñe y vuelva a dormir que está de buenas que anda de buenas que anda de buenas hay mamás que te dicen ¿sabes qué? es que tome su siesta no sé a las 11 y para las para la una antes de comer está súper bien pero normalmente los besos andan de mejor humor una vez que ya comieron y ya tomaron siesta entonces igual puedes si nada más te dedicas a smash cake puedes hablar con tu cliente y decirle ¿cuál es la hora más óptima para tu bebé? antes de la siesta que no creo porque se pone necios o después de la siesta pero a veces la siesta se le junta con la comida por eso es que es mejor en la tarde o recién por la mañana como a las 10 de la mañana que recién despertaron pero como les digo en mi caso como hago recién nacidos no los puedo poner por la mañana muy bien perfecto aquí tenemos estamos pasando en pantalla lo de lo de baby props si nos puedes comentar un poco más acerca de de baby props en qué consiste qué tienes envíos todo ese tipo de cosas ya bueno baby props surge a raíz de que yo necesitaba props este como yo tengo mucho tiempo en este tipo de fotografía cuando empezaba realmente era muy complicado encontrar props adecuados a los que me acomodaran o funcionaran bien en las sesiones y cuántos fotógrafos no me dejarán mentir que compramos props y props que nunca usamos porque realmente a la manera que lo intento hacer no me sirven o la base del pastel está muy grande o la cubeta está muy grande así que yo tengo pocos props porque no tengo mucha variedad de props porque mi negocio principal no es baby props sino es mostaza pero lo hago con todo el corazón para gente como yo que ha batallado para conseguir props que son buenos y adecuados para que les acomoden bien en sus sesiones así que lo que yo principalmente mis líneas básicas es la lanita de saco de papas que es la lanita que cubre al bebé al momento de tenerlo envuelto para que no se vea muy bromoso el bebé esto le da soporte le da forma al bebito también tenemos las cubetas que son del tamaño indicado para un recién nacido hay cubetas que antes había comprado y montías al bebé y el bebé se veía enorme había cubetas que comprabas y el bebé no cabía la cubeta entonces ese tipo de cubetas funcionan muy bien para bebés que nacen de 3 kilos o de 50 centímetros de ahí para arriba les queda perfecto de ahí para abajo no la recomiendo pero un bebé promedio es de 3 kilos con 50 centímetros así que le va bastante bien y los platos esos que estoy usando las bases para pastel que estoy usando es un caso muy particular yo andaba buscando bases para pastel para mis smash cakes vi en un grupo de fotógrafos una chica que estaba vendiendo sus bases porque dijo que ya no quería hacer smash cake no le acomodaba ya quería dedicar no sé a bodas el smash cake no era opción para ella pero tenía esa base con esos 3 platos nadie se los quiso comprar le dije yo los quiero dame a mí los 3 platos con la base y se los compré a ella no me acuerdo cómo se llama si me estás viendo hola fueron todo un éxito y los compré y acto seguido mucha gente me decía es que dónde los compraste dónde los compraste yo es que no sé la chica se los compró una chica y como que yo sentía que la gente pensaba que no quería decir dónde los he comprado pero realmente es que no sé así que hablé con un carpintero le di mi base le dije ¿crees que me la puedas replicar? y busqué a alguien que me pudiera hacer los platos y bueno después de como más de 2-3 años por fin pude lanzar y ver quién me pudiera fabricar los platos en diferentes tonos porque realmente uno que trabaja con este tipo de decoraciones sabe que un plato no es suficiente necesitamos más platos porque las decoraciones son muy variadas y es lo que estoy vendiendo ahorita y lo hago con todo el corazón más que nada porque me lo habían pedido mucho porque no es como que me importa como les comento pero lo hago con todo el corazón para que todos saquen fotos hermosas de sus estudios pues es de agradecer la verdad porque yo sí sé que esas famosas bases todo el mundo pregunta por ellas y he visto las cubetas en persona y la verdad es que sabes que se tienen que hacer con ciertas especificaciones pues que sean mate que no reflejen entonces es algo que también se agradece muchísimo porque como fotógrafa sabes que es lo que necesitas exactamente exacto exacto es que una vez que estás en la búsqueda y no encuentras es cuando dices ay ya gasté miles de pesos en esto y no me funciona pero bueno aquí estamos aquí estamos y bueno tienen un 10% de descuento con el código baby10 así es y se tienen que seguir en The Baby Pro ¿verdad? en The Baby Pro sí, así es muy bien ahí nos avisas sí si lo quieren canjear tienen que escribirte a tu cuenta de Instagram ¿verdad? para decirles el código The Baby 10 que es el 10% de descuento así es muy bien pues Marce muchísimas gracias comentarles pues también que ahí tenemos un curso contigo The Newborn que creo que empieza la siguiente semana que les vamos a dejar ahí la información para que lo puedan descargar y bueno pues muchísimas gracias por siempre por siempre participar con nosotros hay también un Gif Away que pueden participar hasta mañana y el domingo y el lunes se va a dar una hora sí ahí es importante mencionar si quieren apuntarse al curso son cursos limitados los pueden reservar y si se ganan el sorteo se les reembolsa ¿vale? no se esperen porque como son de cupo limitado pues se tienen que apartar los lugares así que si alguien quiere participar puede reservar participar y si sale ganador se le reembolsa el anticipo que dio totalmente hay Mercedes si no también la pueden escribir nos pueden escribir por las redes sociales para preguntar por cualquier tipo de curso porque con Marce tenemos uno de Smash Cake y tenemos el de Newborn que va a ser en vivo pero también tenemos los que son grabados que están muy cómodos porque te puedes conectar a la hora que tú quieras en el momento que tú quieras ir siguiendo las actividades así que Marce muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por tu tiempo y nos vemos muy pronto creo que el de Newborn ya empieza la semana que entra y nada muchísimas gracias de nuevo gracias Marce muchísimas gracias saben que siempre es un gusto que me inviten ser parte de Masterclass y pues nos vemos pronto en el video en el curso de recién nacido mil gracias gracias a todos hasta luego hasta luego bye 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 Música Música Gracias por ver el video.